para compartir, ¿no? Sí puedo. Sí, sí. Ahora estamos en vivo. Ok. Ahora sí, arrancamos. Hola y bienvenidos a este nuevo Meetup de septiembre de WordPress Guayaquil. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, ella viene de Quito, Katy Amán. Ella es experta consultora en marketing digital y tiene su agencia digital también, donde nos cuenta toda su experiencia y ayuda a emprendedores y a empresas a resolver el tema digital, ¿no? Que tanto nos cuesta y tanto a nosotros necesitamos una guía para poder llevar a cabo ese proceso. Cuéntanos, Katia, un poco sobre ti y qué es lo que haces y cuéntanos también el objetivo de tu charla. Claro que sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo el equipo que ha organizado el Meetup de WordPress Guayaquil y obviamente a toda la comunidad, valiosos, profesionales que conforman este maravilloso grupo. Yo feliz de estar acá compartiendo, como tú bien has mencionado, pues yo soy Katia Amán. Yo soy consultora de negocios y marketing digital y apoyo a profesionales y empresas a implementar diferentes estrategias digitales personalizadas, obviamente, para cada nicho, además de los servicios, de marketing digital, mentorías y formación. Así que tenemos, y de hecho es lo que vamos a hablar, la diversificación de los servicios es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo? Como profesionales. Yo les invito a que se queden hasta el final. ¿Cómo podemos definir de manera correcta nuestros servicios y sacarle un buen partido? Vivir apasionadamente de lo que nos gusta y no solo vivir de manera de lo que nos gusta, sino que nos paguen bien por lo que hacemos, ¿no? Creo que es el reto de todos los profesionales que ofrecemos servicios. Exacto, exacto. Sí, precisamente de eso se trata también esta charla. Y bueno, sí nos gustaría entrar ya en profundidad sobre cómo podemos nosotros poner en práctica lo que tú nos estás diciendo. Ahora, si la gente se anima, al final de la charla de Katia vamos a tener ya la sección de preguntas y respuestas. Andrés y Erika nos van a estar ayudando con la parte de los comentarios. Entonces, arrancamos Katia. Todo tuyo el escenario y coméntanos tu charla. Adelante. Perfecto. Voy a compartir una pantalla para apoyarnos con el tema, ¿no? Un segundito. Listo, ahí no sé si la pueden ver. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Excelente. Bueno, justo, bueno, el tema de hoy es cómo vender tus servicios, ¿no? Que ya lo habíamos dado a la introducción. Esto voy a pasar de manera rápida. Aquí nuevamente me presento. Estoy siempre a las órdenes en todo lo que tenga que ver con estrategias de marketing digital. Y, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es 5 puntos. Primero, el punto de partida. Vamos a hacer una auditoría incluso de nuestra posición que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? La marca y el posicionamiento. Cómo deberíamos trabajar la marca. Cómo nos ven. Cómo nos estamos posicionando como expertos en nuestras áreas, ¿no es cierto? Cómo diversificar los ingresos, estrategias de pricing y sistemas de atracción a los clientes. Cómo hacer que, pues, a través de diferentes estrategias, pues, tengamos leads calificados, ¿no? Bueno, y aquí nuevamente darles las gracias a esta maravillosa comunidad de, estoy segura que al otro lado hay expertos profesionales en el área, pues, de programación, de diseño, ¿no es cierto? Que tenemos un conocimiento, ¿no es cierto? Unas habilidades, unas destrezas y que esto, la idea es cómo lo vendemos, cómo lo monetizamos, cómo empaquetamos nuestros servicios y cómo hacemos, pues, como decía, que podamos vivir de ello, ¿no? Y, bueno, les comparto una frase que a mí me encanta mucho, ¿no? Entonces, en nosotros está el generar riqueza a través de nuestros conocimientos al servicio de los demás. Entonces, aquí he recalcado algunas frases porque, claro, podemos generar riqueza. Nosotros podemos conseguir ingresos, vivir de manera abundante a través de nuestros conocimientos. Estamos partiendo de que a través de nuestros conocimientos vamos a ofrecer un servicio a los demás. Y esto es súper importante, ¿no? Y, claro, el punto de partida al cual yo quiero llegar es, y aquí cada cual haga un ejercicio mientras va escuchándome. Y he hecho este, digamos que este cuadro, que es lo que amas versus lo que ganas, ¿no? Y hay un cuadrante en la parte horizontal, pues, lo que no amas y lo que amas. Y por el otro lado en vertical es si ganas bien o no ganas bien. Y aquí es un punto de reflexión sumamente interesante porque a veces, y esto parte de definir si es que realmente estamos proyectando nuestra marca profesional, nuestra marca personal de manera correcta, ¿no es cierto? Lo ideal sería que todos estemos en el cuadrante número 2, en el cual, pues, amamos, ¿no es cierto? Amamos lo que hacemos y ganamos bien haciéndolo. Si te está pasando esto, pues, bien, felicitaciones, apláudate y, bueno, estoy en lo que me encanta hacer y, aparte, me retribuyen de manera correcta. Pero, ¿qué pasa en el cuadrante 3, que es lo contrario? Que es ni amo lo que hago ni gano bien. Y normalmente a veces pasa con muchos profesionales y yo he visto a la larga de mis consultorías, de las mentorías, incluso en relaciones ya comerciales con otras empresas o profesionales, donde muchas de las personas a veces están pendientes de trabajar en relación de dependencia, ¿no es cierto? Y ofrecen sus mejores años, este, 40, 45, hasta 50 años y la empresa les dice chao. O yo les pregunto, si alguien está en relación de dependencia, ¿piensa que esa empresa es la que va a acogerla hasta el final de sus días? Estoy seguro que ustedes van a contestar que no, muy seguramente no. Por eso la importancia y la relevancia de manejar tu marca profesional. Mucha gente que piensa que, no, yo como tengo mi trabajo puntual, pues, tener mi marca profesional, pues, no tiene por qué. Pero esto pasa, ¿no? O incluso el constante cambio de las empresas, este, por el tema de la era del conocimiento y todo, hace que las empresas cada vez tengan, digamos, o ofrezcan estabilidad a una perfil, a un rol de pagos realmente muy grande, ¿no? Entonces, hay veces que jóvenes, incluso pospandemia, se vio que muchos profesionales se quedaron sin trabajo justamente porque las empresas decidieron prescindir de sus servicios. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos analizar si es que efectivamente estamos en donde nos gusta hacer y que nos paguen. Porque también pasa ahí en el primer cuadrante que, bueno, aunque no me guste lo que estoy haciendo, pero gano bien. Y, bueno, esto dejo yo de soñar. Tengo una especie de resignación de qué es lo que a mí me apasiona en realidad hacer. Y yo espero y aspiro que todos los que están al otro lado, pues, sean profesionales que si se graduaron de expertos en desarrollo de programación o de diseño o, en fin, afines, ¿no es cierto? Realmente estén o hayan estudiado la carrera porque realmente les apasiona, ¿no? Entonces, y también lo que pasa en el cuadrante número 4 es que a veces amas lo que haces, pero no ganas bien, ¿sí? Y posiblemente muchas de estas, de los profesionales que nos están escuchando el día de hoy, les pasa esto, aman su profesión, pero no están ganando bien. ¿Qué está pasando ahí? Pues, bueno, definitivamente falta una estrategia para darse a conocer, para, bueno, para ser visibles y luego proyectar el valor que se necesita. Así que veamos cada cual, les dejo con esta tarea, cada profesional que nos está escuchando, ¿en qué cuadrante estamos? ¿Estamos en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Y en base a eso identificamos porque la lógica o lo ideal sería que todos estemos en el cuadrante 2. Avancemos. Bueno, y dentro de este punto de partida sí que es cierto que cuando nos lanzamos a hacer algo que realmente nos apasiona, hay veces que nosotros mismos nos autosaboteamos y muchas veces decimos, no es que no puedo, no, no voy a poder conseguir, no voy a poder tener unos buenos clientes, no voy a poder ganar bien, no voy a poder vivir cómodamente con mis servicios, no lo voy a poder, hay tanta competencia, pinso y nos viene el síndrome del impostor. Y a veces decimos, posiblemente no, hay gente mucho más preparada que yo, ¿será que puedo conseguirlo? Bueno, entonces, vamos a cambiarnos de ese mindset, ¿no es cierto? Y vamos a pensar diferente, vamos a conseguir atraer el éxito. Y esto, pues digamos que son el cambiar nuestros hábitos o las formas en las que nosotros trabajamos y es de pasar de la fila de la izquierda a la derecha. En vez de ponerme a criticar, a ver lo negativo, pues me aprecio, aprecio lo que tengo, ¿no es cierto? En vez de que debería, debería hacer esto, pues no, voy a poder, sí lo puedo. En el tema del no puedo, pues sí, lo voy a intentar, voy a conseguir. Me voy a capacitar justamente para ser un profesional que me permita, que pueda brillar, que pueda tener, ¿por qué no?, posibles clientes nacionales e internacionales. Lo voy a visualizar. Y ya vamos a ver que también es súper importante el proceso de visualización. Este, como yo decía, o no voy a poder vender. Es que no sé vender, a mí no me gusta vender. Esto también nos pasa. Muchos profesionales en la parte, digamos, que son más técnicos, no solo en esta área que estamos hablando, sino de muchas áreas técnicas. No, es que a mí no me gusta vender. No se me da vender y a mí no me gusta y, pues, muy difícil, ¿no? Si nosotros queremos realmente lanzar nuestra marca profesional, vivir de nuestros servicios, tenemos que aprender a vender. Y, pues, también es que me falta experiencia, lo que decíamos antes, ¿no? Es que de pronto no tengo muchos conocimientos, me falta mucha gente más experimentada, entonces no voy a poder. Bueno, ¿qué vas a hacer para ello, no es cierto? Entonces, seguir aprendiendo, estar en constante aprendizaje, hacer diferentes mecanismos para adquirir estos conocimientos y experiencias que te van a permitir proyectarte a ese crecimiento, ¿no? Y, por último, pues, bueno, más bien dicho, seguimos con el punto de partida. El tema de las afirmaciones y sí que sí, hablando de este cambio de mentalidad, es súper importante adquirir nuevos hábitos, ¿no? Y en realidad me gusta mucho esta frase de Nelson Mandela que dice, bueno, no vas a conseguir algo si internamente tú ya estás pensando que no lo vas a poder hacer. Entonces, sí que es importante trabajar nuestros pensamientos y decir, sí lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, he traído algunas citas, por ejemplo, yo vendo con ética a mis clientes y que me pagan felices por lo que estoy haciendo porque realmente doy lo mejor, ¿sí? O atraigo oportunidades de crecimiento y las aprovecho tomando una acción rápida. Entonces, esto parte de las afirmaciones que día a día deberíamos mentalizarnos para justamente proyectar un buen crecimiento de nuestros servicios, de nuestra propuesta de valor. Digamos con la visión. Sí o sí, como les decía, es importante. Si estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, o como hablábamos antes y queremos estar todos en el cuadrante 2, donde hago lo que me apasiona y aparte me pagan súper bien por lo que hago, bueno, a ese punto que quiero llegar, ¿cuál va a ser esa visión, ese espejo? Y aquí he puesto esta persona que de pronto está todavía no preparada o este profesional que todavía no se siente preparado porque o le falta de pronto experiencia o le falta conocimientos o le falta la parte de estrategia o de ventas, le falta cualquier cosa, ¿sí? Y quiere llegar a este punto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de no tenerle miedo al éxito, realmente pensarnos y visualizarnos que sí lo podemos conseguir, es parte primordial de lanzar, y perdón que me lance, no vamos, no he ido rápido a las técnicas que sí, que estrategia de marketing y de ventas y de social selling, en fin, sino que vamos a trabajar primero este mindset, ¿no? Nuestra mente, ¿cómo están trabajando nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos nos están autosaboteando, pues debemos ser conscientes de eso y eliminarlos por completo, ¿no? Esto teniendo una visión clara. Y así que otra cosa súper importante y que en realidad en la vida nos ayuda es que debes agradecer. Agradece de manera consciente todo lo que tienes. Porque si estás en esta situación que de pronto tienes muchas cosas que mejorar, el tema de ser agradecido y ser consciente por lo que tienes, por lo que no tienes, pues te va a proyectar a un punto de partida muy positivo para lanzarte por las cosas que te faltan conseguir, ¿no? Vamos con el tema de la marca y el posicionamiento. Ya vamos entrando en materia, ¿no? Y, claro, cuando nosotros queremos vender nuestros servicios, lo primerito que deberíamos hacernos es este interrogante. ¿Cómo te estás posicionando? ¿Qué está viendo la gente en ti? Ya sea, pues, tus seguidores, tu audiencia, tu comunidad, ¿no es cierto? Tu círculo de amigos, tus familiares, ¿cómo te están viendo? Y, de hecho, es importante e imprescindible pedir feedback. Si vamos a arrancar de algo, de hecho, esto vamos a decir que es, digamos, una auditoría de nuestro posicionamiento, ¿cómo estamos posicionando? Nos partimos de esto. Cuidamos feedback de qué es lo que está pasando con nuestra, qué estamos proyectando. E incluso preguntar si yo puedo pedir a través de las diferentes redes sociales, por ejemplo, y aquí les he traído algún ejemplo de cómo pedir feedback o cómo pedir, hacer una mini encuesta. Para eso tenemos Instagram, ¿no es cierto? Para decir, bueno, tú me contratarías, ¿para qué me contratarías? Hagan la pregunta, ¿sí? O pueden hacer, si es que yo les invito a que desde ya tengan una presencia activa en LinkedIn para manejar sus perfiles profesionales de manera correcta. En LinkedIn también nos permiten hacer encuestas, digamos, en todas las redes sociales, ¿no? Pregunta, tú que me conoces, ¿para qué me contratarías? ¿O para qué crees que soy bueno? Entonces, y van a ver la cantidad de insights que vamos a validar e incluso vamos a identificar. Si tienes tu grupo de tus amigos, puedes hacerte una lista de difusión en WhatsApp, preguntar, hacer este feedback, ¿para qué me contratarías? ¿Sí? Y aquí es donde vamos a identificar si es que efectivamente nos están, nos están viendo como nosotros queremos que nos veas, ¿no? Entonces, bueno, y aquí a veces, y este es un, digamos, una manera de darnos cuenta. Por ejemplo, cuando te presentan, cuando alguien, tú estás en una reunión y un amigo te presenta a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, mira, estoy, me van a presentar a alguien, dice, mira, te presento a Katia Man, ella es, ¿y qué va a decir esa persona, no? Y hay veces que antes me decían, bueno, este, bueno, Katia es community o Katia maneja las redes sociales. Sí, bueno, empecé con eso, pero no soy solo en la gestión de manejo de redes sociales. Yo implemento estrategias de marketing digital. Y es que resulta que durante, pues, digamos, cuando tú comunicas todo lo que tú haces en los diferentes medios de comunicación, en tu web, posiblemente no todos hayan visto todo lo que tú haces y tengas, y ellos tengan una percepción de ti. Y esa es la correcta, esa es la que tú quieres con la que, que se queden con esa, ese posicionamiento de tu marca, de tu marca profesional. Esto es importante que lo validemos, que lo pensemos, ¿no? Sí, cómo nos están presentando, cómo nos ven. Y si es que queremos cambiar cómo nos perciben ahora, pues, ahí está. Arrancamos primero con la situación actual para ver cómo podemos ir cambiando esa percepción y conseguir, pues, que de pronto nuestro posicionamiento sea muchísimo mejor, ¿no? Y otra cosa, pidiendo feedback. También podemos pedirle feedback a Google. Google, es decir, ¿qué opina Google? Sí, entonces, ya mismo entro yo a... Perdón, me está sonando algo, no sé si alguien quiere hablar. ¿O no? Hola, hola. Sí. ¿Escuchan? Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Eh, parece, bueno, parece, parece que las preguntas son al final. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, ok. Sí, había una especie de interrupción, por eso pensé que había alguien que quería preguntar. Listo. Bueno, continuamos, entonces. En el tema de también pedir feedback, yo le puedo pedir feedback a Google. Es decir, ¿qué opina Google de ti? Y para esto les invito también que ustedes pongan el nombre en Google y vean qué les sale. ¿Sí? En mi caso yo puse Katia Man y, bueno, me sale mi página web, mi ficha de Google My Business, mis redes sociales, mis videos, mi canal de YouTube, en fin. Y ahí veo cómo me está percibiendo, qué está sacando primero. Esto es súper importante también que lo tomemos en cuenta para ver qué evidencia o qué presencia, credibilidad digital estamos ya teniendo hoy por hoy. ¿Sí? Así que les dejo con esa tarea. Y, claro, cuando nosotros queremos identificar cómo está nuestro posicionamiento para ver a qué clientes queremos llegar, si esto es súper importante, tener bien claro a qué nicho de clientes queremos llegar. Y yo les invito que, bueno, si bien es cierto, los clientes, en base a tu posicionamiento, ya sea de tu círculo, de los referidos, del boca a boca que se conoce siempre, o de las promociones o publicidad que puedes hacer sobre algún servicio tuyo, o colaboraciones o alianzas que hagas con otras empresas, todo esto va a generar un ambiente y un posicionamiento de tu marca. Entonces, y por todos estos enfoques va a ser que la gente llegue o los potenciales clientes lleguen a pedirte servicios. Esos clientes realmente son los que tú quieres trabajar. Y vamos a ver, es importante siempre tener un ADN del cliente y sobre todo el cliente top, aquel cliente que realmente valora mis productos, mis servicios, porque, pues, conoce de lo que sabe, tiene posibilidad económica y hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Cuando nosotros queremos validar algo siempre hay que ver tres cosas. Que tenga interés, que tenga interés por pagar y sobre todo que tenga para pagar, porque si no, pues, y esto es donde vamos a ver luego a futuro que hay que enfocarse en ese tipo de clientes, ¿no? Y, claro, cuando nosotros estamos trabajando este posicionamiento y aquí hay muchos profesionales y cada área cada vez es más grande y comienza uno a especializarse, es importante identificar en qué, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de mi área, ¿no? Dentro de marketing digital hay muchísimas estrategias. Hay el desarrollo web, ¿no es cierto?, el SEO, el SEO local, el Invo Marketing o el marketing de contenidos, el email marketing, el Facebook, este, ads, más bien dicho, publicidad digital, que esto también la publicidad digital en diferentes redes sociales y cada uno en su mundo. Entonces, hay veces que tú tienes que ir identificando de todo ese universo cuál de esas, cuál es tu industria. Obviamente, en mi caso, por ejemplo, sería marketing digital. En la parte de, no sé si hay gente que nos acompaña en el área de diseño, pues, sería diseño o programación. En fin, ¿cuáles son esas sub áreas que yo me puedo especializar? Igual, no sé, me invento dentro de servicio, de desarrollo, pues, puede ser alguien que sea experto en la creación, obviamente, de WordPress, pero, no sé, de e-commerce o de directorios telefónicos, directorios, en fin, cualquier cosa. Esto es súper importante también que vayamos analizando en todo este espectro en qué, dentro de la industria, en qué diferentes nichos podemos trabajar, ¿no? Y, claro, cuando nosotros queremos ya comenzar a pensar dónde están nuestros servicios, sí o sí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, primero, el tipo de precios, si yo tengo un precio alto o un precio bajo de mi producto o servicio, versus la calidad que yo entrego, si es una calidad baja o alta. Y, ojo, sí o sí, si tú quieres diferenciarte y no estar peleando por precio, lo peor que puedes hacer es trabajar una calidad baja, ¿sí? Hay que trabajar un servicio de calidad. Y, obviamente, a mayor, y aquí vemos en la gráfica, ¿no es cierto?, a mayor calidad alta, pues, en mi caso, por ejemplo, el tema de mentoring, la mentoría, la entrega de esa estrategia personalizada, pues, tiene un costo, un costo muchísimo más alto que si siguiera un infoproducto de un servicio, de un curso o donde hay diferentes tipos de, digamos, de servicios o productos que se pueden hacer, ¿no? Y para ello, ya aterrizando un poco, bueno, tengo que identificar esto que se llama el business statement o mi propósito, ¿no? O cuál es este, digamos, este, es que no hay más, este propósito que tenemos para, porque, ¿a qué hacemos? Y hay, de hecho, se divide o se desglose en cuatro, ¿no? Que es la habilidad, el enfoque, la audiencia y la solución. Bueno, la habilidad, lo que haces, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo que se te da bien? Es esa habilidad, esos conocimientos, esa experiencia, ¿no? El enfoque, bueno, cómo y en dónde lo aplicas, ¿sí? Después ya vamos a hacer un ejercicio para aterrizar un poco estos conceptos, ¿no? Luego, la audiencia, es decir, bueno, el cómo, este, bueno, haces, desarrollas páginas web o das recursos o das mentorías, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Ese sería el enfoque. La audiencia, pues, bueno, es para quién, a quién me voy a enfocar, a qué nicho de mercado específico o sub nichos de mercados específicos me voy a enfocar en mi propuesta de valor. Y la solución, pues, bueno, ¿qué va a obtener mi público objetivo, mi audiencia, mis clientes? ¿Qué van a obtener si contratan mis servicios? ¿Qué es lo que van a tener? Ese es el resultado. Claro, entonces, con declara este business statement, y aquí pongamos un ejemplo. Entonces, claro, la habilidad, yo soy consultora de negocios y marketing digital. ¿Por qué? Porque llevo más de 17 años emprendiendo y manejando negocios y me he capacitado y me he formado en temas de marketing digital y apoyo y doy gestión de esto. Entonces, esa es la habilidad. Y eso, y me encanta, me encanta hacer todo lo que hago. Esto estaría dentro de la fase de habilidad, ¿no? Luego, el tema del enfoque, este, bueno, ¿a través de qué? Como les decía, ¿qué hago en base a qué lo hago? Bueno, pues, mentorías, formación, servicios digitales, diferentes tipos de ecliductos, ya vamos a ver más adelante qué es esto. ¿Y a quién? Bueno, a profesionales y a pymes. Esto es sumamente, debe estar sumamente claro. Y, pues, ¿cuál es la solución? Mejorar su visibilidad en internet o en los medios digitales, como lo quieras ver. Y al final, pues, unes todo esto y tienes este business statement. Esto es súper importante que lo hagamos, que lo redactemos. De hecho, les invito a que lo hagan, lo piensen. Si nunca lo han hecho, bueno, ahora sí es hora de sentarse a armar este propósito. ¿A quién? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi audiencia, mi público objetivo? ¿Y qué solución estoy brindándole cuando consuman mis productos o servicios? Y, claro, habíamos hablado también antes del posicionamiento. ¿Se recuerdan de este sector en el cual tengo diferentes subnichos? Pues, bueno, por ejemplo, nuevamente voy a poner un caso y esto es como para llenar esta actividad. Ese posicionamiento único, pues, bueno, en mi caso, pues, mentorías en el tema de negocios, manejo o gestión de generación de leads para negocios B2B, aplicación de LinkedIn y Facebook Ads. En fin, yo ya voy poniendo en cada una de estas, digamos, estrellitas, ¿cuáles son esos subnichos? Más bien dicho, estas especializaciones dentro de mi industria que yo puedo perfilar. Y este conjunto va a hacer que yo tenga un posicionamiento único, que no va a tener ningún otro competidor. ¿Por qué? Porque yo tengo, pues, por mis habilidades, porque me gusta, por la experiencia, porque he tenido la oportunidad, se va concretando estos diferentes, digamos, especializaciones que me van a permitir ser, tener este posicionamiento único, ¿no? Y en base a eso vamos a ver que esto nos va a permitir crear luego el portafolio de servicios. Ahora, este, súper importante dentro de la marca que uno pueda construir esa marca, esa marca profesional. Y, claro, cuando nosotros hablamos, una de las estrategias sí o sí para atraer clientes, hay muchas dentro de marketing digital, unas a corto plazo, otras a largo plazo. Las de largo plazo, pero que sí o sí son efectivas y que ya te invito a que lo puedas implementar, son las estrategias de marketing o de contenido. Y por eso les he puesto este tipo de contenido, ¿no? Donde debo trabajar en la autoridad, el engagement, las ventas y el tanteo o el ir probando nuevas cosas, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque es importante que nosotros compartamos con nuestra comunidad qué es lo que se nos da bien. Por eso el tema de autoridad, el tema que si tú tienes la posibilidad de trabajar con una empresa grande, pues, públicalo, mira, ya estamos aquí. O si te internacionalizaste y llegaste a otro país a trabajar en un proyecto de afuera, comunícalo porque esto te va a brindar autoridad. Otro tipo de contenido que es el engagement. El engagement no solo basta con el me gusta y el compartir, sino que en el que realmente tratas de ir conociendo a cuáles son las personas que están, digamos, compartiendo contigo en la comunidad, quienes te siguen, por qué te siguen. Cuando alguien te pregunta algo, ¿cómo tú interactúas con ellos? ¿Cómo estás brindando contenido de valor que apoye a ese potencial cliente para que entienda lo que tú haces? Esto es súper importante. Recuerden que en las redes sociales no podemos ir a vender así directamente. O sea, si bien es cierto, estamos hablando de cómo vender nuestros servicios, pero no es el primer paso que debemos dar. Nosotros debemos generar esa confianza y credibilidad y esto se consigue a través de contenido, contenido de engagement. Luego también hablaremos de las ventas, de cómo, pues, digamos que en una estrategia de social selling, después de 4 o 5 publicaciones de engagement o de contenido de alto valor, le mando una de ventas. Pero no solo de ventas, que esto es un error gravísimo que tienen las empresas de ir y directamente a vender. Y todo es con descuento, el 25% de descuento y así indiscriminadamente. A la gente no le gusta que le vendan. Por eso es importante. Incluso, ponte en los zapatos del cliente. Cuando alguien te llama y te dice, mira, le estoy ofreciendo tal cosa, no, no me interesa. Gracias, ¿sí? Pero si es que tú le arrancamos preguntando, bueno, ¿cuál es mi posicionamiento? Luego, pues, decir, tengo una comunidad que me sigue, gente, amigos, profesionales a los cuales saben de lo que yo les puedo aportar. Bueno, aparte de esto, ¿qué tipo de servicio quisieras que te ofrezca? Tengo esto, esto, esto. ¿Cuál te gustaría? Ir probando, aprovechar esto en tema de contenidos. Y, de hecho, al final les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan descargarse esta aplicación. Y ahí están los enlaces para que vean los diferentes tipos de contenido que también se maneja en redes sociales, que tenemos un montón. Podemos armar infografías, videos, memes. Los memes también ayudan muchísimo a humanizar la marca, las historias, entrevistas, podcast. Bueno, en fin, una gran variedad de esto les dejo en este enlace acá. Y la otra es esta, perdón que me fui, la metodología creada por mí que es la CMD. Es decir, la de crea, multiplica y diversifica. Hay que crear contenido, obviamente, con nuestra autoría, con nuestro ingenio, en base a nuestra experiencia, en base a nuestros conocimientos. Luego multiplicarlo en las diferentes redes sociales y diversificar ese contenido. Ya sea que si el mismo contenido lo sacaste de un formato, pues luego lo pases al otro. Por eso esta información les va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Qué más? Hablando de la diversificación de ingresos, pues, bueno, hay una máxima, digamos, que siempre queremos que nuestros negocios sean estables y escalables, ¿sí? ¿Y cómo conseguimos esto? Pues diversificando, diversificando de manera inteligente. Y, claro, aquí, pues, les he puesto diferentes tipos de servicios que podríamos elaborar a través de nuestro conocimiento. El lunes, servicio como tal, entrego yo. Ya vamos a profundizar más en detalle. Las mentorías, ¿sí? Otra o speaking o formación. Y productos o infoproductos digitales también, ¿no? El tener una mezcla de estos tipos de servicios, que es lo que también se conoce. Hay varias estrategias para armar tu portafolio de servicios, pero la que más, digamos, la que es más flexible o la que te ayuda a solventar que ese flujo de caja, que a veces hay meses que tienes sumamente una buena facturación y hay otros meses que nada. Para evitar esto, pues, el tener una estrategia de productos que se llama cliductos, clientes, que es clientes más productos, te va a ayudar a justamente a tener ese flujo de caja para tu empresa de venta de servicios de manera, pues, digamos, constante, ¿no? Y para esto hay estos 3 tipos, que es el de estructura, el de margen y el de imagen. Me explico y para esto me encanta poner siempre el ejemplo de un restaurante porque yo creo que todo el mundo nos vamos a familiarizar. Digamos que si es un restaurante, bueno, un producto de estructura es aquel producto o aquel almuerzo que es, no es tan costoso, pero que tengo un volumen alto y que siempre lo estoy vendiendo. No gano mucho, pero el volumen hace que, por eso se llama el de estructura, ¿no? Un cliducto de estructura. Este enfocado para un nicho de mercado, de pronto para profesionales que se van a gastar unos 4, 4, 50 en un almuerzo y ya, ¿sí? El cliducto de margen es aquel cliducto, en cambio, que no hago siempre. De pronto hago en este misma, este mismo restaurante puede ser un, hace un servicio de catering. Y empresas grandes, ¿no es cierto? Ya empresas no profesionales que contratan para un evento o varios eventos donde hay un más, hay un margen más alto, pero que no consiguen, digamos que esto no es tan seguido en el tiempo, ¿no? Y el cliducto de imagen, que es aquella, digamos, aquel producto que te va a permitir posicionarte. Hablábamos antes justamente de la autoridad, que te va a permitir crear esa autoridad que debes construir alrededor de tu marca. Y volviendo al ejemplo del restaurante, pues, digamos que es aquel restaurante que hasta puede invitar a celebrities, a gente de la política, a comer gratuito y que se tome una buena foto y que deje sus comentarios en las redes sociales. En fin, cualquier cosa con el afán de decir, ah, mira, solo gente de este estilo va a mi restaurante. Entonces, eso me da imagen, ¿sí? Esto, lo mismo deberíamos aterrizarlo a nuestro, a nuestros portafolios de servicios, ¿no? Ahora, sí que es cierto que es súper importante trabajar la diversificación. Seguimos trabajando en esta expansión vertical. Y, claro, hay algo que, oye, y hay varias columnas, digámoslo así. Dentro de ellas están, pues, los productos digitales, servicios. Productos digitales, pues, pueden ser varios, ¿no? Desde, igual, ahí tenemos consultoría, speaking, editorial, tecnología, experiencia y eventos, plataformas, alianzas. Bueno, imaginación al poder. Dentro de mí, de mi campo de acción, dentro de mi industria, ¿qué puedo hacer dentro de cada área? Productos digitales puede ser justo de pronto la venta de un e-book, ¿no es cierto? O servicios ya puntuales. Tú, con tu equipo de trabajo, haces servicios puntuales para cuando te pide algún cliente. O en las consultorías, cuando de pronto yo entro a auditar algún servicio, algún, algo del cliente, solo audito, no lo hago, ¿no es cierto? O eres un experto en tal área que también haces, como lo que estamos haciendo ahorita, speaking, ¿no? Formación o speaking, es decir, que te das a conocer en otros áreas, en otras áreas haces algún simposio, te presentas en universidades, en otras áreas estás trabajando esta área. Editorial, este, también puede ser el tema de, igual, crear un e-book, crear algo que te permita, o no incluso un e-book, ¿no? Sino una venta física de tu libro, de un libro que tú saques con alguna metodología o conocimiento propio que tú lo desarrollaste. Tecnología, pues, nosotros dentro del área digital también podríamos, no sé, ser referentes o buscar afiliados de empresas o de servicios que sabemos que son buenos y que nosotros recomendamos a los clientes. Y por recomendar ganamos algo, una comisión. Esto también es importante, también este uso de las plataformas y alianzas, ¿no? Buscar aliarte con socios estratégicos. Y, ojo, cuando estamos buscando alianzas, sí que es importante ver aquellas empresas que tienen lo que yo no tengo, ¿sí? O que tienen aquellos clientes que yo quiero tener, ¿sí? Con este enfoque, conseguir una buena alianza te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y, claro, también es el tema de que, o, y es va pensado en el cliente, ¿no? Cuando yo voy desarrollando este tipo de productos o servicios. O hazlo tú. Es decir, no sé, de pronto hay una academia. Yo, por ejemplo, tengo una academia para aprender algunas cosas de marketing digital. Entonces, hazlo tú. Entra a la academia y practica o estudia tu ritmo. Hazlo tú. O hazlo con nosotros a través de mentorías, de consultorías, ¿no es cierto? Auditorías de algún servicio que ya tiene o algo que ya ha implementado el cliente y yo entro a auditar. Lo, lo, le ayudo y yo estoy junto con él, ¿no? Y la otra, pues, otro le hacemos nosotros. Es decir, que yo ya te hago el servicio. Específicamente, no sé, por ejemplo, una auditoría SEO. Yo me siento a ser la auditoría SEO de tu página, ¿sí? Esto tomando en cuenta el tema de la diversificación de ingresos. Ahora, y aquí les he traído un ejemplo de Juan el Panadero, ¿no? Que ahí está hasta su perfil en Instagram. Y, claro, esta persona al momento de diversificar sus servicios justamente está aterrizando todo lo que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, consultoría, pues, asesora a otros panaderos. Vemos aquí que el nicho o el, digamos, que el, claro, el nicho de mercado es otras panaderías, ¿sí? Es un producto, es un cliente diferente al de speaking información, donde hay da talleres físicos a otros panaderos que ya son profesionales. Porque, ojo, que con la asesoría de las panaderías estamos hablando de dueños de negocio. En la otra son profesionales o incluso consumidores finales que, digamos, que por temas de conocer lo quieren hacer o quieren aprender. O productos digitales, pues, un e-book, como decía, cómo hacer tu pan en casa o cómo hacer los 10 tipos de panes que puedes hacer en tu casa. En fin, ¿sí? Es otro producto digital. Y el servicio, pues, bueno, ven, ven, bueno, o vende pan en su panadería y la gente va y compra el pan que es el servicio que él da, ¿no? Este ejemplo, y, bueno, de hecho, les he traído acá un poco los ejemplos de otras áreas, tomando en cuenta justo, ¿no? El tema de consultorías, speaking, productos digitales y servicios. Y digamos que acá en este sector estarán varios diseñadores. Y, claro, ¿qué puede hacer un diseñador? Pues, bueno, auditar lo que decía, ¿no? Un tema de auditoría o de mentoría para las empresas sobre su identidad visual. ¿Qué tal está su marca? Si ya ha hecho o ya tiene su manual de marca, pues, entra a auditar a ver si es que eso está correcto, ¿sí? En el tema de speaking, un taller de pronto para aficionados de cómo hacer piezas creativas, en fin, o para otros diseñadores. Un producto digital, pues, un curso online puede ser de cómo hacer diseño gráfico para empresas o para cierto sector. Y los servicios, bueno, yo te redacto, yo hago tu manual de marca, yo creo tu logo. En fin, así con esto vamos, digamos, asentando estos conceptos de cómo podemos diversificar nuestros ingresos a través de nuestros servicios, ¿no? Y esto realmente que es súper importante también tomar en cuenta que estos 4 pasos. Primero, todo arranca desde mi experiencia profesional, ¿no es cierto? De las horas de trabajo que yo he realizado con varios de mis clientes. De hecho, hay una teoría que por 10,000 horas tú ya puedes, más o menos, viene a ser unos 5 años de experiencia en tu área. Tú puedes decir, bueno, yo ya tengo esa experiencia profesional. No necesariamente debemos cumplir todas esas, pero sí esa experiencia profesional que a ti te va a permitir, pues, proyectarte en diferentes y ahí volvemos, ¿no? En que te lo hacemos o hazlo con nosotros o hazlo tú. En esta segunda fase vamos identificando el alcance. ¿Cómo vamos a brindar estos servicios, no? Y luego en la opción, en el número 3 es, bueno, cuando te lo hacemos nosotros, es decir, yo lo hago. Y al final vemos en el punto 4 que es un producto, digamos, es un servicio mucho más alto porque no es escalable. Es un servicio en el cual yo, junto con mi equipo, vamos a destinar ciertas horas de tiempo y de trabajo en hacerlo, hacer el servicio por el cliente. Lo cual va a tener un costo mucho más alto que, y ahí vamos viendo que va bajando, ¿no? Hazlo con nosotros, digamos, esas mentorías, estas capacitaciones que podríamos dar o este, te voy guiando, ¿qué deberías hacer o qué corregir? Pero tú lo haces, ¿no es cierto? Yo te acompaño, pero tú lo haces. Ocupa menos, obviamente, menos tiempo mío. Y, obviamente, también el costo es más bajo, ¿no? O el hazlo tú, que, digamos, es un producto donde hablamos de un curso. Si yo me creo, me tengo el tiempo de haber creado todo un curso online sobre mis conocimientos, bueno, esto me habrá llevado a un, digamos, un tiempo predeterminado que luego esto, pues, ya habrá o como que lo pueden ver mil o como lo puede, desde uno a mil personas, en fin, ¿sí? Y por esto el precio es mucho más bajo. El tener esta diversificación de tus servicios va a ser que, pues, justamente, hayamos trabajado esta estrategia de ecliductos, ¿no? Y, claro, las grandes empresas, ya las empresas ya consolidadas, por ejemplo, como Disney, y no hablemos de Disney, solo las películas, sino de Walt Disney Studios, son empresas que han diversificado sus servicios, sus conocimientos a través de diferentes enfoques y logran consolidarse en el tiempo. Entonces, el objetivo es que tú, siendo un profesional o dueño de tu empresa, busques cómo estabilizar tu negocio a través de esta diversificación como lo consiguieron estas empresas, ¿no? Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y, claro, recuerdan antes que hablábamos sobre la, sobre el tema de las pirámides o estas columnas o estos pilares, habían como 7, 7 o 9, si no estoy mal, pilares que podemos ir trabajando en nuestra diversificación de servicios. Pero, ojo, la clave es, para poder diversificar, primero debo poner el foco, la atención en un pilar, ¿sí? Lanzo de pronto mi producto digital. Bueno, le pulo, le lanzo, le posiciono, ya tengo mi nicho y ya está posicionado. Luego, ahí sí puedo ir a diversificar. Por eso, bueno, ahí les he compartido algo que lanzamos en redes sociales, que es primero enfócate, luego perfecciona este servicio, luego crece ese servicio en el mercado y luego ahí sí diversifica, ¿no? Y, bueno, este, claro, todo esto es que no formaba parte de la propuesta del día de hoy, el hablar de la marca personal. Pero digamos que una buena marca personal es una marca, este, en este caso profesional, que debe cumplir ciertos pasos para poder vender nuestros servicios. Y, claro, aquí he resumido en 10 pasos, que de hecho también les voy a dejar en los enlaces que puedan ustedes acceder a todo este descargable de la marca personal, de estos 10 pasos, donde, claro, primero tienes que identificar tu estilo, que es lo que habíamos hablado de tu posicionamiento único. Definir una estrategia, hay que hacer un análisis desde la fase 2, un análisis de cómo está tu mercado, cómo está la competencia, tienes que revisar qué está haciendo la competencia, ¿no? ¿Cuál es hacer una radiografía de tu cliente? Este en la fase número 2, ¿no? En la fase número 3, hacer un diagnóstico. Siempre partimos de un FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es lo que se me da bien en la parte interna o qué es lo que no se me da bien? ¿Qué tengo debilidades? Si hablábamos, por ejemplo, no puedo vender, bueno, tengo que buscar un mecapacito o busco un socio, ¿sí? O busco un mentor o busco un asesor, pero algo tengo que hacer para complementar y mejorar este mi, mi fase de, al momento de hacer este diagnóstico. Luego, estrategias de negocio. Bueno, podemos implementar varias. De hecho, como les decía, esto vamos a dejarles en las notas para que puedan descargarse. Hay varias. Recordar que lo primerito que deberíamos pensar es cómo diferenciarnos de la competencia. Y para ello, claro, digamos que hay varias, ¿no? Una es el enfoque, es decir, enfocándote en un nicho de mercado. Por ejemplo, no sé, voy a hacer páginas web solo para el sector de la medicina o solo para el sector del turismo. Me comienzo a especializar por un enfoque, por un nicho en particular, ¿sí? O por la especialización. De pronto, soy experto en hacer, no sé, diseño gráfico, pero solo utilizo, no sé, la parte de cierta herramienta. Me especializo en esa herramienta y habrá mucha gente que quiera que tú seas experto en esa herramienta. Y aquí les invito a pensar, cuando uno está mal con algo, tiene algún problema del corazón, por ejemplo, no se va a ir a un médico general, va a irse a un médico especialista. Por eso la importancia de especializarse. Trabajar su web. Bueno, yo creo que ustedes en este caso tienen claro que la web es súper importante para una empresa o para una marca profesional que quiera crecer de manera sostenida. El trabajar el contenido es súper importante, lo que hablábamos antes, cómo ir generando contenido de valor para apoyar, empoderar, guiar a ese potencial cliente y que tú te consolides como un experto en el sector y que la gente luego te busque. Esto es lo maravilloso del marketing de contenidos. Que tú, si vas generando contenido, contenido, esto, claro, no es que yo lanzo 3, 5 post o al mes o a los 3 meses que me van a llover los clientes. No funciona así. Un marketing de contenidos es una estrategia que funciona a mediano y a largo plazo, pero que si tú eres constante, vas a conseguir los resultados deseados. Y el objetivo es que la gente te busque luego, no que tú estés buscando a los clientes. Entonces, es una manera, un mecanismo de atracción súper y validada. Yo ya voy 3 años trabajando en mi videopodcast, las redes sociales y ahora los clientes me buscan por mis servicios. Y esto se lo consigue con el marketing de contenidos. Igual, todo contenido que tú saques, si no lo sacas en redes sociales de manera creativa, disruptiva, porque aquí en las redes sociales también, digamos que competimos con las fotos de la playa, de los gatitos, de los amigos. Competimos con ese contenido. Recuerden que la gente en redes sociales no quiere que le vendan. Entonces, tú, por eso el objetivo de que tú te enfoques en un nicho específico para que sepas exactamente cuáles son sus dolores, sus temores, sus esperanzas, sus obstáculos. Y tú puedas hablar ese, incluso el mismo argot que habla tu cliente o tu público objetivo, ¿no? Publicidad digital. Pues, digamos que la publicidad digital es un mecanismo rápido para llegar, pero para esto necesitas inversión. Es decir, tener algo para invertir de manera constante en las redes sociales para llegar de manera rápida. Puede funcionar, sí, pero el rato que dejas de invertir, dejan de llegar clientes. Por eso lo importante de hacer una mezcla en las diferentes estrategias, ya sea de generación de contenidos con publicidad digital. Y el tema del networking también, es decir, lo que les decía, relacionarse, hacer alianzas, hacer colaboraciones con gente que estratégicamente tú hayas definido por qué tiene algo que tú no puedes hacer. Recuerdan del diagnóstico en el tema del DAFO. Seguramente habrá gente que, si mi debilidad es las ventas, bueno, me consigo a alguien que sea un experto en ventas y yo le ayudo con lo que yo sé hacer y él me ayuda con la parte de ventas, ¿sí? Es una manera de hacer networking y alianzas. Y, al final, pues, capacitación continua. Como les decía, esto les voy a dejar en las notas para que se descargue todo este e-book de 10 pasos de la marca personal y profesional. Y, bueno, Cosi, que con esto estamos terminando. Bueno, si tienen dudas, preguntas, ahí están mis contactos. Y ahora también será un honor poderles contestar si tienen alguna duda. También les dejo, por si acaso, tengo yo el podcast, como les había mencionado, que es parte de mi estrategia de contenido de Invo Marketing. Entonces, ustedes pueden, si quieren capacitarse, quieren formarse con más temas de estrategias de marketing digital para marcas profesionales, pues, sintonicen ahí, cateman.com slash podcast, en cualquier podcaster, en la web, bueno, ahí van a tener los diferentes accesos. Eso, eso, mi querido. Genial, genial. Genial, Katia. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Claro. ¿Tú qué red social recomiendas como para darle un empuje a tu negocio? Depende, todo marketing digital depende. ¿Para quién quieres enfocarte? Digamos, es el, tú mencionabas el sector de los restaurantes. Ese sector está muy, está muy interesante darle movimiento en cuanto a la difusión de sus servicios, ¿no? Entonces, tiene que ver tanto la automatización, pero eso no lo es todo. Parte de la estrategia es la difusión, ¿no? Entonces, ¿qué red social recomiendas para la difusión del servicio? A ver, para llegar al restaurante, sí, posiblemente te sirva Facebook e Instagram. Digamos que si bien es cierto son empresas, pero estas empresas están de ley trabajando Facebook e Instagram, sí te sirve. ¿Por qué te preguntaba a quién te enfocas? Normalmente, sí, mi enfoque va a ser empresas mucho más grandes, empresas, no sé, constructoras, empresas, cuando es una negociación B2B, sí o sí hay que trabajar LinkedIn. LinkedIn es una red social y yo les invito, aunque digamos que por el momento queramos enfocarnos a restaurantes, pues luego por manejar nuestra marca profesional, que es lo que hablábamos desde un inicio, pensar que yo tengo que de pronto ahora estoy organizado en mi vida, pero ¿quién quita que a futuro no la tenga? El haber trabajado de manera constante tu marca profesional en LinkedIn te va a abrir muchísimas puertas. Perfecto, perfecto, Katia. Bueno, si no tenemos más preguntas, creo que los chicos estaban haciendo una pregunta internamente y era sobre las estrategias en cuanto a la organización de tu contenido internamente. ¿Cómo puedes tú armar una estrategia de contenidos de entrega rápida? Bueno, a ver, primero, qué buena pregunta. Gracias, Jorge, por la pregunta. A ver, la estrategia de contenidos realmente que es súper importante trabajarla, o sea, yo la recomiendo sí o sí. El contenido es del rey, de hecho, esa es una frase, el contenido es del rey. Y, claro, primero hay que hacer, tener una red de guía fría clara de cuál es mi público efectivo, el avatar, ¿sí? Donde yo digo, bueno, ¿qué mira? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus oficciones? ¿En dónde está presente? Todo, todo lo reviso de manera muy detallada. Y en base a eso y junto con mi propuesta de valor, es decir, yo como soluciono estas necesidades que va a tener mi potencial cliente, elaboro un plan de contenidos. Este plan de contenidos va a tener diferentes categorías, en la cual en la una puede ser lo que hablábamos antes, ¿no? Un hablar de autoridad, de mi marca, o sea, cómo yo sé tal cosa. El tema de engagement, cómo y para generar contenido siempre es ponerte en la piel del cliente, ¿no? Contestar esas preguntas frecuentes que te hacen tu cliente. Esto, digamos que es el input para diversificarte en el tema de contenido, ¿no? Y, pues, armando este calendario editorial con la frecuencia en la cual tú quieras hacer. Hay empresas que dicen, bueno, yo puedo hacer 3 veces a la semana. Hay otras que, pues, yo, por ejemplo, hago 3 publicaciones diarias, es decir, 15 semanales. Y esto, digamos que es un rango dentro de los más fuertes del normal. Habrá gente que haga más, hay gente que hace menos, dice, no, es que yo no tengo tiempo. Puedo hacerlo 1 a la semana o 2 a la semana. Lo que sea que puedas hacer, que lo hagas con calidad, es importante que lo hagas de manera constante. Es decir, no arranques un tiempo y después lo olvidas. Porque a veces esto también pasa en las empresas. Arrancan con toda la energía y después, no, no, es que no me da tiempo y es que tengo que atender a los clientes y dejo de mantener la frecuencia, ¿no? Entonces, siempre es importante también para esta estrategia de marketing de contenidos, hacerlo con calidad pensando en satisfacer las necesidades del cliente, en cómo ese cliente pueda entender cómo yo le puedo ayudar. Por ejemplo, un tip sería, bueno, tengo un producto, un servicio, ¿cómo puede utilizar mi servicio? ¿En qué le va a beneficiar mi servicio? Estos tips que, digamos que el tema es educar también a tu potencial cliente porque un potencial cliente educado es un potencial cliente que va a entender lo que tú le vas a ofrecer y no te va a regatear por los precios porque sabe lo que estás hablando, él conoce, ¿sí? Alguien que no conoce lo que haces, pues, bueno, te dice, ah, pero por esto que parece tan fácil me vas a cobrar tanto. Pasa, ¿no? Y a veces a mí me pasa y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hay un cliente que te pide cosas ya casi regaladas porque no sabe y no valora el servicio o todo el trabajo que está detrás del servicio, ¿no? Exacto. Mira, Andrés Lindao nos pregunta, basándonos en tu experiencia, ¿cuándo conviene hacer canje con un cliente en lugar de cobrar? Buena pregunta, Andrés. A ver, normalmente es cuando tú lo necesitas. Y me explico. Hacer un canje de pronto al inicio, hay muchas empresas que recién empiezan que no tienen, digamos, ese portafolio de servicios, pero tienen ese conocimiento. Ah, entonces buscas gente o empresas que van a complementar con un servicio que tú necesitas. Me invento. Necesito un servicio de contabilidad y yo no lo tengo, pero esta empresa necesita que le desarrolle la web. Entonces, bueno, y como me falta liquidez, pues, ahí hago un, mira, ¿te parece? Yo te hago la web, por tanto, y te hago el mantenimiento y tú, este, me llevas la contabilidad. Relación ganar, ganar, ¿sí? Y con esto consigo que incluso tengo en mi portfolio de, de productos, incluso de mis clientes, ya tengo un cliente con una, este, una evidencia o un testimonio de que yo ya estoy trabajando con él. Este puede ser. Digamos que al inicio te puede ayudar muchísimo cuando tú recién te estás posicionando, que busques diferentes empresas para hacer estas alianzas. Y vuelvo y repito, siempre pensando en lo que te falta a ti. Volvamos al DAFO, a cuáles fortalezas y debilidades, cuáles son mis debilidades. Busco empresas que me puedan ayudar en esto y que estén interesadas ellas en adquirir mis servicios. O también en la parte de negocios. ¿Qué proveedores o qué empresas tienen mis clientes? Y yo quiero llegar a esos clientes. Pues, pues, ¿cómo busco una manera de aliarme con esta empresa para a través de esta empresa llegar a estos clientes? ¿Sí? Este sería. Perfecto. Bueno, ha sido muy interesante tu charla, Katia. Todos los temas que pusiste son muy interesantes. Y vamos a poner los enlaces en la página de WP Guayaquil. Vamos a poner todos tus enlaces. Los vamos a poner tanto los recursos que tienes en PDF como el enlace ya de a tu sitio web y al material que nos tengas que proporcionar para el público. Entonces. Sí, claro que sí. Justo te acabo de pasar por interno en la enlace. Esta publicación todavía no está colgada en este enlace, pero yo espero que máximo entre mañana y pasado mañana ya está subido todo esto de acá. Y hay más información. El, 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 todos los, digamos que el tema de la marca profesional y más detalle que, porque como no era marca profesional, esto no lo, no lo detallé mucho porque más era el tema de cómo diversificar y gestionar tus servicios, pero va complementado, ¿no? Entonces ahí van a poder encontrar muchísimos recursos gratuitos que pueden descargarse. Hay infografías, hay gráficas, hay el podcast que lo manejamos de lunes a viernes. Hacemos entrevistas también sobre negocios, sobre temas digitales y, bueno, y hablando de negocios de las diferentes áreas, ¿no? Desde la parte tributaria, financiera, recursos humanos, ventas, en fin. Así que hay bastante información muy relevante a todos aquellos que quieran, pues, aprender cada vez más de negocios y de cómo ponerlos en los medios digitales, pues, les invito a que me escuchen. Genial. Entonces, bueno, no se olviden de seguir a Katy en sus redes sociales y a su página web katiaman.com, donde tiene recursos muy interesantes para compartir en el área de los negocios. Bueno, te agradecemos, Katy, por esta ponencia y esperamos invitarte también a una próxima y tener contenido muy refrescante como el que nos estás brindando, que es muy valioso. Muchas gracias, Katy. Gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Es un placer poder compartir con ustedes y, nada, cuando se necesite a las órdenes. Muchas gracias, Katy. Nos vemos luego. Hasta luego, muchachos. Adiós. Adiós.